La persona que no se preocupó tanto el vestido, ay, cómo me queda, ni nada. No, o sea, se nota muy, hay un trabajo como de que vio tendencias, vio revistas de moda, porque están las hombreras, está la espalda, está el color indicado, o sea, creo que... Y ella es muy linda. Y ella es muy bonita y creo que se lució y ocupó la alfombra para realmente deslumbrar a todos. ¿Cuál es la técnica del metro, Felipe? Yo también quería preguntar, ¿la técnica del metro? ¿La técnica del metro? ¿Qué es la técnica de acá, así? Ah, estoy cansado. ¿En el metro? Entonces en mi caso dije, pero la maestra, aquí no hay uso de ropa interior. Espérate, yo voy ya, yo voy con mi cartera en el metro. ¿En el metro? Aquí no hay uso de ropa interior. Oh, cansado. Estación Neptuno. Y cuando ya llegas a la escuela militar, en mi caso ya pude palpar que no había uso de ropa interior. ¿Cómo es, po? ¿Qué pasa? Pero del equipo, Felipe, te acerca el metro. ¿Y? ¿Hora pica. ¿Hora pica? Claro, porque uno va como apretado, así. ¿Quién es cochino? Bueno, esa técnica yo utilicé con Carola Mestri ayer. Ya. Yo estaba ya con tres meses. Y ahí supiste que no tenía ropa interior. No había ropa interior, pero se veía muy bien. Y esa es mi pregunta para Javier. A ver, el uso de no ropa interior, como el caso de Carola Mestri, que yo logré palpar. Ah, es frecuente. Es frecuente. Es súper frecuente. Ese hábito es frecuente. Se marcan los calzones. Es muy frecuente. Es muy preciosa la Carola, pero se veía muy bien. Se veía como princesa. Felipe, yo uso ropa interior, sin embargo, en su sistema de hilos, para que no se vea como el bulto, con un hilito. Y es un sistema que anda con ropa interior. Qué bulto, qué bulto. Sácate el pañuelo que te ponés. ¡Ya! No era calcetín, ¿eh? No, 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 no. No, 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 lo que está diciendo. De verdad, es un sistema de hilos, en que no se te ve nadie, puede andar más cómodo y es más ingenuo. Vamos a seguir con diseñadores como Claudio Mancilla. ¿Saben por qué? Porque ayer Yanela Marengo también ha recibido estupendas críticas. Se debería comprar un departamento, Adriana. Sí, cámbiate de casa, Adriana. 11 millones de pesos en la alfombra roja. Tú eres rey que te puedes poner... Ay, no, te juro que me voy a desmayar. No, pero pancha. Se va a desmayar. ¡Qué mal! Respiración, respiración. Venga, venga, Felipe. A ver, Felipe, Felipe, ven ayudando. Oye, Panchita, yo sé que 17 es mucho. Yo tengo una técnica de reanimación, pero no sé si... A ver. A ver. Tengo una técnica de reanimación, pero no sé si... ¡Ay, ya no! No, no, no. A ver. Ya. Te lo aprendí en el servicio militar. ¿En serio? A ver. Cuando un compañero caía, compadre. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hacía? Defendiendo la frontera de nuestro país. Guerra con Argentina, 1978. Un compañero caído. ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Qué? Ya. ¡Dale! Estúpido. Bien. Y hoy volvimos a comprar. ¿Cómo la revivió? Oye, yo le quiero... De Lady Gaga, que ella una vez fue Lady Gaga con un vestido más o menos parecido. ¿Y ustedes saben que la chinchilla es un animal que se mantiene en celo durante todo el año? Felipe, ya. El coito dura 3 a 4 segundos. ¡Mira, Felipe! Felipe. Muy parecido a Adriana. Ojo con los zapatos de Adriana Barrientos. Manny se compró dos chaquetas por un millón. Es como Kim Kardashian. Es como Kim Kardashian. Es como Kim Kardashian a la chileo. ¿Qué es la plata? ¿Qué es la plata? Si yo no conocía a Adriana Barrientos, y yo creo que con esto muchos televidentes comparten esta opinión, pensaría que es su nombre. Un basquetbolista de la ley mayor, porque su tamaño, que sobrepasa el metro noventa, es propio de un basquetbolista y no de una mujer. Pero pienso yo que lo de la chinchilla de verdad es imperdonable. Sobre todo que ahora la tendencia habla de protección a los animalitos. ¿Sabían que la chinchilla es un animal que, como ya les dije, se aparea dos veces al año? Y que cuando la hembra mantiene el coito, que es muy breve, con el macho chinchilla, este macho muere. Igual que Adriana con su pareja. La chinchilla humana. Javier Fernández. ¿Quién habrá en la pasación? Adriana Barrientos y Kenita Larraín. Las dos son como un poco el mismo perfil. Y una seguida más elegante, sobria, aunque sea con la chinchilla, y Kenita Larraín parecía revisteril total, y mostrando el ombligo. Felipe, ¿tú te gustó? ¿Sabías que Kenita Larraín se aparea todo el año? Ya, no como la chinchilla que se da dos veces. A mí, Kenita, ¿sabes qué? Yo creo que hay un gran mérito poniendo a toda la prensa en contra, aparte del público que se influencia por la prensa, que Kenita con hidalguía haya pasado por esa pasarela de 10 kilómetros, los 10K, con un carrito de golf para trasladar a la gente. Oye, no, hijo, el con mucho hidalguía pasó con orgullo. Con pifias, pifias. Y pifias a las pifias de la gente, apareándose todo el año. Oye, a mí me llamó la atención, a mí me llamó la atención, porque ya nadie, el programa que ya esté, no va a tener el resto. Felipe, yo creo que la gente es muy influenciable y por eso la pifiaron. Kenita, la reina, si tú estuviste al lado, algún lado bonito tiene que tener. Hay muchos hombres que dicen que el lado más bonito de Kenita es cuando se levanta a buscar los cigarrillos. Ahora ya vamos a... Felipe, llama la atención, llama la España. Ella siempre para el traste, ella se empieza así, la tanza, donde se pone está así. Siempre está parando así. A ver de nuevo, Mariana, hazlo allí. Adelante, venga, venga, venga. ¿Cómo camina la tanza? Pégues un tanza. La tanza camina increíble y está siempre así, de perfil. ¡Hey, hey, hey! ¿Cómo? A ver, los camarones están agrandiendo todo ese amor. Con escoliose, con escoliose. Siempre con escoliose, así. Y Pamela Díaz, Pamela Díaz, Pamela Díaz, Pamela Díaz, Pamela Díaz, Pamela Díaz y Tanza Varela juntas. ¡Ah! ¡Gerita Larraín, Tanza Varela! No puedo hacer las preguntas. Mariana Calde, Mariana Calde. ¡Ya fue ese! ¡Discupe! Pamela Díaz, Eugenia Garrido. En la ocasión, a negro y tambo. Lo que pasa es que Tanza Varela está en un permanente estado de lascividad. En un permanente estado de chinchilla. En un momento había un pilar a la entrada y ella se estaba refregando en el pilar. Porque Tanza Varela está en un permanente estado de sexualidad. A mí me encanta ella y creo que se veía muy bien. Estado chinchilla. ¿Habrá ido con ropa interior, Nacho, o no? No sé, no me fijé, no puedo mirar a la duda. En resumidas cuentas. Una de las excusas. ¡Café, caca! ¡Cóntala con esa comparación! Ahora nos vamos de inmediato. Esa comparación es muy asquerosa. Yo te diría que es un color más de orina seca. ¡Ya! ¡Felicidades! Un color de orina seca es como un color óptico. ¡Cosperos, gente! Esta es una comparación asquerosa. ¡Ya, ya! Pero han visto en esos baños que hay como capa. ¡Ya, basta! ¡El baile del abuelo! ¡El baile del abuelo! ¡Ah, qué cocinado! ¡Ah! ¡El baile del abuelo! ¡Oye, el baile del abuelo! ¡El abuelo! ¡El abuelo! ¡El traje del abuelo! ¡Ey! ¿Te gustó? ¡Eh! 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 ¡Tresito, tres! ¡Mira la mano! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Acá! Abuelo, abuelo, le están cantando y no sé qué es tu abuelo, abuelo, es el abuelo, le gusta bailar a este abuelo, abuelo, así es el abuelo. ¿Qué es la canción que le están haciendo? ¿Qué es la canción que le están haciendo? ¿Qué es el abuelo? ¿Sabe lo que está pasando? ¡Eh! ¿Lo que pasa? Es que va a empezar el festival de vida. Usted está trabajando en el festival. Abuelo, abuelo, es el abuelo, abuelo, es el abuelo, es el abuelo, es el abuelo. ¡Vaya a sentarse, abuelito! A Javier le gustó el look del abuelo, no sabe lo que está pasando. ¡Vinimos a la playa! ¡Para que lo pase bien! ¡Siéntese! ¡Para este llavero, para este llavero, para este llavero! Y que hoy se le nota un poco y parece un accesorio, un joven muy pequeño. Se nota que no hubo consumo ni de huevos, ni de lácteos, ni de proteínas en su niñez. Y por eso ahora está convertido en un accesorio. ¿Está bien? Mira, si Fallon era la ambulancia, Carol Danza era el camillero. Pero ahora que estamos oleando con Fallon, el consumo de lácteos lo tiene cubierto. ¡Felices! El hombre ya no pasa hambre, ¿eh? Es importante mencionar que Fallon es súper clara en decir. Yo me sentí cubierto. ¡Bien! Es Kichi y Juan Pablo ayer que fueron muy estadounidenses aquí. ¿Qué pasó? Creo que Juan Pablo no nos honra como varones. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Coincido con Ítalo. Creo que Juan Pablo falta testosterona, amigo. ¡No sé! Así se módala, mira, ponle la música. A ver, a ver, música. Si yo hubiera tenido la oportunidad de entrar en la gala, lo hubiera hecho así. Música, Felipe Bellio. Bienvenido a la Alfombra Roja, Felipe. ¡A ver, es Kube! ¡Hazlo, hazlo, hazlo! ¡Qué Eva! ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! 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 ¡Muchachos! ¡Uf! 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 ¡Cárate con el... ¡Metosterona, muchachos! ¡Uf! 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 Ahí está el crítico. ¡Uf! Podemos decirte que hay un hombre que su fuerza es para el claro que es masculino. ¡Uf! ¡Metosterona! ¡Eso es para el valor! ¡Demasiada careta acá! ¡Demasiada careta! ¿Quieres decirle algo al crítico, Javier Fernando? ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Un semi-cullo! Oye, yo quiero agregar que mi lindo ha crecido su cuenta. ¡Hagámoslo qué pasó! ¡En cara! ¿Qué pasó? Se llama... ¿Qué pasó, Felipe? Están peleando. Ayer llegaron peleando. No, para nada. Llegamos súper amigos y todo. No pasó nada. Pero nos dijeron... Pasó la salsisca primero, la panchita. Y tenía atrás la franca, García Huidogro. Entonces nos dijeron... ¡Apúrense! ¡Apúrense! Y nosotros así, apurados... A ver... ¡Subiendo, Felipe! ¡Vamos! ¡Así, con ese ánimo llegó Felipe! ¡Sí, con ese ánimo! ¡Ahí va subiendo así! ¡Así va, Felipe! ¡No es cierto! ¡Así va, Felipe! ¡Así va, así! ¡Sí, sí va, así! ¡No lo vi en la transmisión ayer! ¡Y iba quieta, hombre! ¡Así! ¡Felipe! ¡En ese momento Jordi podría haber dicho... ¡Así estaba serio, serio! ¿Cómo están? ¡Estaba súper serio! ¿Por qué está así, Felipe? ¿Por qué está así, Felipe? ¿Ayer estaba así, Felipe? Ayer, Felipe no. Ayer, Felipe no. Ayer, Felipe subió bien canchero. Pero lo que pasa es que justamente se topó que adelante estaba la Pancha Merino y a Pancha Merino le estaban haciendo esta vuelta de 360 grados. Y Mariana lo único que quería aparecer en televisión. Entonces, se para, ¿verdad? En ese momento. Y le dice a Felipe, ¡Devolvámonos! 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 Y en ese momento, cuando se devuelven, viene Francisca García Huidobro de frente. Entonces, al final, se transformó en un verdadero taco que hizo tanto Felipe como Mariana Alcalde. Ahora, lo que sí hay que destacar, lo que sí tenemos que destacar... ¡Oye! ¡Me pisaba el vestido! ¡Fue terrible! ¿Qué no hizo Felipe? ¡Me pisaba el vestido! ¡No! ¡Mal! Vale. Oye, lo complicado, Mariana. Ahí está la cámara y yo estaba a punto de entrevistarlo y me decían... ¡Qué sabores! ¡Qué sabores! ¡Pésimo Felipe! ¡Cómo despilada Mariana Alcalde! A ver... ¡A ver cómo viene! ¡A la pasada de la defensa! ¡Hola! 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 Nacho, el encuentro de su pelo está súper bien hecho. ¿Qué dice Luciano? El encuentro de su pelo está súper bien hecho. Además, ese vestido también representa la juventud, justamente, de Mariana Alcalde. Vemos cómo saludan a Felipe. ¡Quienes esa ambulancia que viene entrando! ¡Pues qué es esa ambulancia que viene entrando! ¡Quienes esa ambulancia que viene entrando! ¡Antes de hablar de la apariencia de los demás! ¡preocúpate de la tuya, viejo calvo! ¡Con pelo de muñeca! ¡Con pelo de muñeca! ¡Con cuerpo de balón de gas! ¡Déjalo tranquilo! ¡Felipe, no sea así! ¡Luciano Brancoli! ¡Cállate! ¡Vimos en el tercer mundo! ¡Oye, quiere empezar, Felipe! ¡Felipe, está hablando de cabeza de pescado! ¡Luciano Brancoli! ¡Felipe, Jordi, continúa! ¡Quítate el bisoñé! ¡Sácate la placa! ¡Quítate la mano ortopédica! ¡Felipe, está bien! ¡De la mujer chilena! ¡Felipe, por favor! ¡Encuentro, encuentro! ¡Siguimos hablando, Mariana! ¡Encuentro que lo hace espectacular, Mariana! ¡Luciano, acompáñame, por favor! ¡Luciano, acompáñame acá, por favor! Porque claramente Mariana lo hace muy bien en este momento. ¡Venga, Mariana! ¡Que bajen más, Mariana! ¡Luciano Brancoli! ¡Felipe, super, super! ¡La desigualdad! ¡Hablas solo basuras! ¡Brancoli! ¡Luciano Brócoli! ¡Cállate! ¡Cállate la boca, Brócoli! ¡Jordi! ¡Visita estupenda! ¡Jordi! ¡Dos kilos menos y ahí estamos! ¡Jordi, dos kilos menos y se finí! ¡Felipe, ya basta! ¡Jordi, bajamos kilos y... ¡Ya! ¡Final de finales! ¡Luciano Brancoli! ¡Pesa que tienes el pelo de muñeca, te queda excelente! ¡Y tú, Jordi, un kilo más y... ¡Se me interesa ver ahí! ¡Felipe, o sea, así con Jordi! ¡Jordi, en su mujer, en su... ¡Soy del lenguado! ¡Felipe, por favor! ¡Soy del lenguado! ¡También, eh! ¡No criticaba su propio vestido! Gracias.